Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal. Bueno, la vida nos tiene un poquito pillados, así que bueno, vamos a hacer una cosa muy muy rápida y una explicación bastante sencilla de cómo estamos, dónde vamos y dónde venimos, pero sobre todo, explicar. ¿Vamos a caer después del halving de Bitcoin? Dicen Peter Brandt, Arthur Hayes y Benjamin Cowen que Bitcoin caerá tras el halving. Bueno, puede ser que sí, aquí también nos dicen los mineros de Bitcoin, luchan por mantener sus operaciones antes del halving. Bueno, se dice, dicen las malas lenguas, que minar un Bitcoin cuesta entre 35 y 40 mil dólares. A mí me parece un precio altísimo, altísimo, yo no creo que cueste tanto, pero bueno, vamos a suponer que esto es cierto, que es así. Si Bitcoin se mantiene por encima de 70, entonces, en ese caso, entre los 70 y los 80 mil dólares, el halving de Bitcoin no afectará de una forma tremenda a la minería, ni tendremos un efecto halving tan duro. Es decir, si minar un Bitcoin me cuesta entre 35 y 40, pero mi precio está entre 70 y 80, aunque haya halving, yo no entro en pérdida en ese aspecto. Evidentemente, como les digo a muchos, que no hacen más que preguntar y preguntar y preguntar, cosa que está bien, pero preguntar lo mismo 20 veces, pues es un poco complicado. Las mineras son compañías accionarias. Es decir, no dependen de dos mercados. En principio dependen del mercado tradicional y directamente también dependen del precio de Bitcoin, pero no son Bitcoin, con lo cual no van a subir como Bitcoin. Bitcoin, esas empresas han hecho un montón de inversiones, mogollón, de tal forma que su balance, aunque ganen muchos Bitcoin, si es Bitcoin, esté muy caro, pues está un poquito dañado. Tienen que ir poco a poco subiendo. Sus fundamentales no es que suba Bitcoin, es una parte de su fundamental, es decir, sus ingresos suben en tanto en cuanto tengan mayor capacidad de minado y Bitcoin suba. Pero también tienen una serie de gastos que están dentro de su contabilidad que hay que contar. Las inversiones que tienen, los créditos que pagan, las nóminas, el consumo de luz, pa, 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 pa. Entonces no penséis solamente en Bitcoin porque no es así. ¿Vale? Yo creo que van a sufrir un poquito, es lo lógico, es lo normal, aunque nos mantengamos entre 70 y 80 mil, van a sufrir porque no es lo mismo estar ganando este margen que de repente ganar la mitad. Eso es totalmente lógico, aunque ya han hecho los cálculos, ya han hecho sus expectativas de lo que van a poder ganar y lo que no van a poder ganar en los próximos meses. Bien, por otra parte hablan de que el halving de Bitcoin no supondría una rentabilidad del 600% este año. ¡Guau, eh! Se han comido el coco, es acojonante. O sea, ya no saben dónde sacar noticias y te dicen tonterías. En fin, evidentemente, es evidente. ¿Quiere decir que no llegará? ¡Ah, no, pero es evidente! Yo creo que lo tenemos todos bastante claro. Bien, dicho esto, hasta la gente que lleva poco, el USDT sigue cayendo de momento. Yo creo que va a llegar a esta zona en estas fechas aproximadas. Así que, bueno, ya veremos a ver si esto es así. En base a eso, ¡pum! De momento ayer el rebote de Bitcoin muy bueno, rompiendo la línea tendencial descendente. Pero fijaros que, bueno, tuvimos la suerte de que esto fuese así. Bien, de momento, lo que ayer yo no quise decir, pero al final no dije, el pullback. He hecho el pullback, perfecto. Bien, a partir de aquí, de momento parece que quiere recuperar esta vela de 4 horas. Es una vela bastante buena para el movimiento que ha hecho, que tampoco es que sea un movimiento gigante. Es decir, esta vela es un 2,5, tampoco vamos a volvernos locos. Pero sí que hicimos una ruptura limpia, confirmamos, retrocedemos, hacemos pullback, que es lo normal. Ahora que toca atacar otra vez los 71,300, esta resistencia que decimos una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Vale, ta, 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 ta. Bueno, pues, venga, vamos a ver si ahora, después de haberla roto con más claridad y haber hecho el pullback a un soporte como esta línea de tendencia, volvemos y rompemos esa zona de los 71,300. Todo esto, ves, es un poquito previo a todas estas velas de 4 horas que quedan, ¿vale? Hasta llegar al halving. ¿Caeremos con el halving? ¿No caeremos? Pues eso, bueno, eso es algo que solamente podemos observar cuando llegue. Bien, yo sigo pensando lo mismo, decir, creo que sí va a haber un retroceso, pero no creo que vaya a ser demasiado fuerte. Yo no creo que vaya a ser demasiado fuerte. De hecho, bueno, vemos en nuestro querido reseí, toque, 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 vimos que lo pasamos, estuvimos tonteando, fuimos a la alza y nos hemos apoyado en la zona de la línea de tendencia. El RSI también, es decir, está cumpliendo a la perfección todo el movimiento, ¿vale? Luego la gente dice que el técnico no funciona. No funciona lo que no sabes utilizar. Bien, ahora una pregunta que me habéis hecho. ¿Y de este retroceso, cuáles son los objetivos? Bueno, pues, el primer objetivo está en el máximo anterior, más o menos rompiéndolo, zona de los 74, 110, aproximadamente, hasta los 75, 400, ¿vale? Más o menos. Luego ya la zona del 2 está bastante más arriba, ya está en 80, hasta 82, y ya nos vamos a 87, 88, y a los 93. Ya veremos, ya veremos cómo va. De momento, me interesa el primer movimiento hasta la zona de los 74, 75. Yo creo que esa zona sería un buen objetivo, inclusive más, si es posible, antes del Halloween. Mío del Halloween, ninguno, al revés. Ya sabéis que yo todo lo que sea una caída lo veo como una oportunidad, una oportunidad muy buena. Lo importante es que esto es lo que decimos, ¿no? Hay que esperar que cierre la vela del día, confirmar por fuera y la siguiente sea verde, a ver si la vela de hoy ha venido a probar en 4 horas y realmente ya en 24, en la vela diaria, rompemos por encima y confirmamos esta ruptura inicial que hicimos en el día de ayer, ¿vale? Esto es súper importante. De momento, el volumen más o menos se acompaña, aunque ha bajado desde el día de ayer, pero vamos a ver qué pasa con la apertura de Wall Street. Y mañana tenemos IPC en Estados Unidos, ¿vale? O sea que, estaros muy al tanto con ese pequeño detalle, el IPC del Estados Unidos. Entonces, si el IPC mensual resulta que es bastante decente y se va acorde a lo que se espera, pues probablemente tengamos una subida, no solamente en Bitcoin, sino en los mercados tradicionales. Pero si sube un poquito, tendremos un pequeño retroceso. Y si sube algo más de lo esperado, ya se pasa un poquito a la raya, pues tendremos otro retroceso, cosa que, a mi modo de pensar, vendría muy, muy bien. Por otra parte, Total Market, bueno, intentando y confirmar, veis que aquí hizo fake out, salida y al día siguiente entró. Por otro lado, hoy parece que aquí irá a hacer lo mismo. Mucha gente, posiblemente saliéndose, porque piensa que va a hacer lo mismo. Pero lo dicho, hasta que la vela no cierre, no se sabe. Sí que es cierto que tenemos una línea de tendencia ascendente, ¿vale? Me voy aquí, que tenemos toque, 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 toque. Pues, oye, si no es y se viene aquí y no se apoya aquí, pues bueno, a lo mejor después ya rompemos de una vez este triángulo, que son mínimos ascendentes y máximos en zonas muy similares. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin, que ha caído durante un par de días, ha habido bastante confianza en los mercados, hoy caía al principio del día bastante y ahora empieza a subir, bueno, pues, caminito de donde creo yo que debe de ir. Por otra parte, el dólar index sigue cayendo y las altcoins, bueno, los cortos de Bitcoin vuelven a empujar un poquito por encima de los 800 puntos, ¿vale? Y las altcoins, bueno, en general, han estado bastante bien en estos días. Tenemos ahora mismo pérdidas 10, 11, 9, 5% y 4%, no hay muchas pérdidas, ¿vale? Y en la parte más positiva, pues tampoco es que sea que haya mucho, está manteniéndose bastante estable, lo que más sube son los cortos de Bitcoin con de pintado y, bueno, pues, Ton, que lo está haciendo muy bien. Alguien me pidió, oye, ¿puedes analizar Ton? Es que Ton está ahora mismo en tierra de nadie, es decir, está en un sitio totalmente desconocido. Pero si nos marcamos aquí un, no sé, esto yo creo que puede ser un fallo, pero vamos a irnos a lo que es el movimiento de estas zonas de máximos. Vamos a hacerlo aquí, lo que sería la resistencia, ¿vale? Al soporte, tuvimos el TP1, justo donde se apoyó posteriormente, el TP2, justo donde se apoyó en la siguiente, y el TP3, que es la zona que está intentando romper ahora, incluso llegar a tocar el TP4. Así que, bueno, vamos a ir viéndolo paso a paso. Por lo demás, pues, en realidad, poco que añadir, porque tener en cuenta que, bueno, pues tampoco es que se esté moviendo mucho, están todos un poquito a la espera, y creo posiblemente, aunque Bitcoin tenga un movimiento muy positivo, a lo largo del día, vamos a ver si, bueno, pues, por ejemplo, Tita, que está aportando bastante bien, la recupera un poquito, está dentro de su banderita, en el momento que la rompa, pues va a ir a la zona de resistencia, a la zona de 4, es un pepinazo importante, porque ten en cuenta que, desde donde estamos ahora, hasta el inicio de la resistencia, es un 32%, está muy, muy, muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué tal, qué tal se nos da. De momento, fijaros también, igual, vale, lo que digo siempre, tenemos la línea de tendencia de los R6, y ha venido a apoyarse justo, en la que teníamos marcada, el abanico, y, bueno, pues a ver qué pasa, si es capaz ahora de pasar esa, para ir otra vez un poquito arriba. En general, el mercado está muy, muy bien, bastante estable, en el día de hoy, y creo que, eso, van a esperar, qué pasa, qué narices pasa mañana. En cuanto a temporadas cortas, volvemos a 4 horas, vemos que la vela de 4 horas, le queda media hora, y está siendo bastante buena, inclusive con más volumen, fijaros cómo ha ido subiendo volumen, a medida que caía, el volumen ha ido subiendo, es decir, que se ha ido, ha ido bajando el precio, pero se ha ido poco a poco, comprando más, y ahora en esta vela, pues el volumen vuelve a subir, bastante interesante, muy, muy interesante la vela martillo, que está haciendo, tremenda, cuanto más largo sea el cuerpo, más potente será, así que, chicos, chicas, lo que digo es invertir, como chacote, la guarda de liquidez, esta tarde nos vemos a algunos, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. la guarda de liquidez, 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 Gracias.